Acá estamos próximos a comenzar el acto de colación de la promoción 2021 con muchas expectativas, porque bueno, después de haber vivido un año de aislamiento y de pandemia hoy los egresados van a poder tener su acto tan esperado, con todo lo que eso genera. Mucha ansiedad y sabemos que es un momento muy importante para ustedes, para los egresados y también para toda la familia. Por supuesto, y bueno, gracias a Dios tuvimos la posibilidad de ampliar el aforo, así que si Dios quiere van a poder participar todas las familias de los egresados, papás, mamás, abuelos, tíos, era algo que realmente se esperaba y se vive con mucha ansiedad, con mucha expectativa, así que muy contentos hace esta mañana que estamos trabajando, acomodando el salón, bueno, escribiendo frases emotivas, bueno, hay una serie de cosas que hemos preparado para los chicos que, bueno, para que se lleven un lindo recuerdo de su colegio. Cada egresado significa una historia, muchos de ellos arrancaron en esas salitas de 3 y 4 años y hoy son adolescentes, ya casi maduros y que vuelan a la vida, podemos decir, y que, bueno, ¿cuál seguía el mensaje de todo el cuerpo docente tuyo y de todo el colegio para ellos? Bueno, lo que nosotros siempre decimos desde el colegio, ¿no?, de que aspiramos a que sean buenas personas, que sean portadores de ese carisma espínola que nos caracteriza y fundamentalmente también que en cada una de sus acciones puedan llevar el legado y ese amor al corazón de Jesús, que no se olviden nunca de todo lo que aprendieron en estos años de escolaridad. Como bien vos decías, muchos pasaron por la salita de 3, otros se fueron sumando en la primaria, otros en la secundaria y cada uno fue dejando su historia, su huella en el colegio, en los docentes, en los directivos, en las hermanas. Las hermanas, si bien ahora no están presentes en este momento en la institución, pero siempre nos tienen al tanto de todo y siempre nos preguntan y siempre están como pendientes de lo que se sigue haciendo acá en el colegio. Así que bueno, invitarlos a que sigan viniendo al colegio, las puertas siempre están abiertas, como siempre tratamos de hacer, los convocamos para distintas actividades, algunos vienen como estudiantes, otros vienen como profesionales ya, algunos vienen como papás, así que bueno, muy felices porque son momentos en los cuales uno ve que nuestro trabajo como institución educativa da sus frutos.